DJ Lore, bombas ¿Y tú por qué date quieta? Es su pelo, su cara, su forma de ser, su manera que a mí me mata Es su cuerpo cuando ella me deja con esa cintura que me arrebata Ella me tiene, visto enamorado Dice que grita y grita, no hay cuartos vas Me ha detuvo la culpa que es por dejarte la puerta abierta Y yo por meterme dentro, y tú por quedarte quieta Me ha detuvo la culpa que es por dejarte la puerta abierta Me ha detuvo la culpa que es por dejarte la puerta abierta Me ha detuvo la culpa Toma mi ron con cola, dile a tu vez que no estás sola Y que toda mi gente, la calle controla No se puede aguantar, ese arrepentido tiene Cuando yo te pongo eso Y me pone loco, con su peli y su cintura Como lo menea, está ahí tan apura No va a perder la confortura, porque esta noche de traventura Sabrosura, ya lo veía, me corta la hora Y siempre me enamora, tu cara de moda Ella sale toda tu familia, y me la dice en la moda Tu madre tuvo la culpa que es por dejarte la puerta abierta Y yo por meterme dentro, y tú por quedarte quieta Tu madre tuvo la culpa que es por dejarte la puerta abierta Y yo por meterme dentro, y tú por quedarte quieta Tu madre tuvo la culpa que es por dejarte la puerta abierta ¡Suscríbete al canal!